Yo creo que aquí lo más importante es, como dicen las mujeres en Latinoamérica, que las mujeres nos empoderemos, o sea que nos lo creamos de verdad y para ello es necesario estar en relación de mujeres porque cada una sola es imposible, el patriarcado es muy fuerte, entonces mantener relaciones, grupos entre mujeres, empoderarnos en conjunto y a partir de aquí intentar transmitirlo para ir cambiando todo lo que vamos viviendo. Nosotros queremos convivir hombres y mujeres y todas las variantes sexuales con toda la diversidad sexual que puede haber en un mundo mejor para todos y todas. No estamos peleando contra los hombres, estamos pidiendo, intentando que los hombres cambien y acepten que el mundo posible, mejor para todos y todas, no es el mundo del poder, no es el mundo del mercado capitalista, no es el mundo del dinero, no es el mundo... Y entonces que entre todos y todas construyamos otro mundo mejor para todas y todas.